A veces cuesta explicar lo que significa ampliar derechos. Mauro lo repitió varias veces, que este es un gobierno que en primer lugar respeta derechos, pero en segundo lugar los amplía. Y muchas veces es difícil de explicar porque la palabra derechos, así como decía nuestro ministro, la palabra achicar el Estado, digamos el Estado, que es el Estado, la palabra derechos, también tiene una connotación un poco abstracta, difícil de bajar a la tierra. Yo lo voy a ilustrar con la historia de la secundaria 17, una breve historia, vinculada a un distrito que como bien decía Mauro, lo dijo al pasar, lo dijo como un dato sencillo y simple, pero en realidad es un dato bien, bien denso. El hecho de que este distrito, General Rodríguez, sea el segundo distrito que más creció de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y por ahí, ¿eh? Por poquito. El otro San Vicente, está por 2% a través de San Vicente. Lo voy a explicar claramente. En los últimos 12 años, entre el censo anterior y este censo, que terminó ahora, aumentó la población un 64%. Ustedes piensen que la población total de la provincia, en ese lapso, creció un 12%. O sea, estamos hablando 5 o 6 veces más que el resto de la provincia. Ha sido una etapa, diría como economista, muy dinámica. Ahora lo diría más ilustrativamente, explosivo el crecimiento del distrito. No crece ningún conjunto poblacional a esa velocidad. Punto tal que es el distrito, tercer distrito que más creció de todo el país. Y no es que creció, porque uno podría decir, bueno, creció un 64%, eran 100 habitantes, vinieron 64, o 1.000 y vinieron 640. No, estamos más de 100.000 habitantes. 150.000, es un distrito muy grande, es una ciudad grande de la provincia de Buenos Aires. Pero antes no lo era, no tenía esta dimensión. ¿Qué significa eso? Significa que ha venido, porque obviamente esto no es un hecho demográfico que pueda explicarse por el crecimiento vegetativo de la población. No es que la tasa de nacimientos contra la tasa de decesos generó que aumentara en esta magnitud. Ni siquiera lo es el de toda la provincia de Buenos Aires. Hay poblaciones donde, hay incluso países que tienen muchas ciudades donde la población está decreciendo. Entonces crecer un 64% la verdad que es una cuestión absolutamente excepcional. Pensemoslo dos minutos. Supongamos que creció en la mitad más. Eso significa que ha venido muchísima gente, no por el propio proceso de la población que vivía. Ha habido inmigración, muchísima inmigración. Esa inmigración puede ser de distritos cercanos, puede ser de provincias argentinas, puede ser de países vecinos, y a veces más lejos. Es decir, ha elegido muchísima gente, muchísimas familias, venirse a vivir a Rodríguez, en el conurbano, ya prácticamente bonaerense, en nuestro gran Buenos Aires. ¿Esto qué implica desde el punto de vista de la sociedad? Que han crecido muchísimo las necesidades. Si aumenta en más de un 50% de la población, en 10 años, en esos 10 años tendría que haberse casi duplicado la cantidad de escuelas, la cantidad de hospitales, la cantidad de comisarías. Tendríamos que haberse casi duplicado la red de agua potable, tendríamos que haberse duplicado la red local, tendríamos que haber casi duplicado la cantidad de asfaltos, cordón cunista. Es decir, viene nueva población, y como sabemos que este proceso ha sido, bueno, lo ha hecho el mercado, si ustedes quieren. ¿No? Porque esto no fue producto de una política ni provincial ni nacional de estos 10 años de poblemos general Rodríguez. Uno ve que hay procesos de población de ese tipo. Por ejemplo, nuestra capital La Plata era una ciudad que no existía, nuestra capital anterior era la ciudad de Buenos Aires, que quiero decir, dejó de ser nuestra capital provincial. Pero para los que están confundidos, es todavía nuestra capital nacional. La ciudad de Buenos Aires no es de un partido, es de todos los argentinos y argentinas. ¿No? Porque hemos invertido todo. 33 hospitales tienen la ciudad de Buenos Aires. Y eso no fue, la continuidad de los que hoy gobiernan, no hicieron uno solo. Nosotros tenemos que estar aumentando. ¿Y por qué pasa eso? Porque fíjense, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires permanece estancada en 3 millones de habitantes. Porque algunos dicen, bueno, está todo lleno. No, se han construido edificios. No es así. Pero sigue estancada en 3 millones de habitantes. Desde el año 47, que viven 3 millones de personas. Y acá en el conurbano bonaerense, en el año 47, había también 3 millones de habitantes y ahora hay 13 millones de habitantes. Nos multiplicamos por 4, 5. Ahora, ¿qué significa esto? Que ha venido la población, ha venido la población con sus necesidades y con sus derechos. Porque que quede claro, para mí son sinónimos, donde hay una necesidad, hay un derecho. Y además, si fuera simplemente una cuestión ideológica, histórica, partidaria, bueno, pero esos derechos que estamos hablando, a la salud, a la educación, a la vivienda, no es una decisión de un partido político. Que lo tengan todo bien clarito. Incluso los jueces de la Corte Suprema, que ya han sabido ignorar la Constitución en varios puntos, en este no. Son derechos constitucionales que tiene nuestro pueblo. Ahora, que alguno no lo quiera cumplir, es algo completamente distinto. Pero son derechos de todos los habitantes que viven en nuestro país. Y por eso, cuando crece la población, deberían crecer, digamos, proporcionalmente la educación, la salud. Y eso no ha pasado. No ha pasado. A veces ha crecido menos. Pero hay veces que no ha crecido o hasta ha decrecido. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los que gobiernan piensan que todo lo resuelve el mercado. Porque ¿saben qué? Nadie ha visto a la mano invisible construir una escuela pública. Nadie ha visto a la mano invisible construir una sala de salud en un barrio convenciado. Y nadie la ha visto dar derechos a los que lo necesitan y a los que le corresponden. No es así. Por eso, es que cómo ilustramos y cómo explicamos esta situación. Esta escuela se comenzó a construir en el año 2015. Como tantas obras en la provincia de Buenos Aires. 203 instituciones educativas que se dejaron sin terminar. Por dos motivos. Y quiero que todos seamos muy conscientes de esto. Muy conscientes de esto. Porque se dejaron de construir algunas porque empezaron a construirla en campaña electoral y después o porque las elecciones les fue mal o porque se quedaron sin plata o porque arreglaron con la fuga de capitales el Fondo Monetario Internacional usar la plata para otra cosa la discontinuaron. Pero hay unas más graves. Esta. Esta. Para ilustrar la historia de que hay formas distintas de gobernar y de entender a la Argentina y la provincia esta escuela que estaba construida y sin embargo la abandonaron. Eso no es menor. A mí me gusta decir que es casi más fácil empezar una escuela de cero que terminar una que han dejado inconclusa. Porque cuando la dejan inconclusa abandonan. Y como es el gobierno anterior la abandonan con deuda con las empresas con litigios con problemas. O sea reactivar la obra de esta escuela ya es algo complejo desde el punto de vista administrativo. Pero peor como ocurrió con muchísimas estas obras. No solo no la terminaron la descuidaron. entonces terminó a veces vandalizada intrusada un desastre un desastre en esta escuela. Es más difícil remontar un desastre así que empezar desastre. Entonces ¿por qué? Uno se pregunta ¿por qué una escuela? Había escuelas Alberto que estaban al 80 90% no puede ser cuestión de plata más un gobierno que se endeudó de la manera que se endeudaron. Había plata había dólares y sin embargo no terminaban. ¿Por qué? Las que había empezado el gobierno anterior las discontinuaban para no tener que reconocer lo que había hecho en el pasado el gobierno que los precedió. Era un tema de marketing. Como eran de marketing los carteles y eran de marketing las mentiras. Era un tema de marketing. No querían reconocer si le inauguraban que la escuela la había empezado Cristina. Entonces es muy doloroso porque a ver quienes se quedaron sin escuela no los que hacemos política no los dirigentes los pibes y pibas de este barrio los pibes y pibas de Rodríguez las maestras bueno las profesoras los profesores los directivos las familias las familias se quedaron sin escuela por una cuestión mezquina y miserable. Nosotros cuando asumimos había también mucha obra que había quedado sin terminar porque cortaron todo. Hemos inaugurado muchísimas escuelas de ese tipo. Fue una decisión política porque algunos dicen que todos los políticos son iguales. No, miren se ve en esta escuela están los que no quisieron terminar esta escuela y están los que levantaron los problemas pagaron las deudas pusieron el mal y caminaron en esta escuela. Por eso yo veo que como decía Alberto el tiempo de tanta confusión de tanto bombardeo mediático de tantos trolls en las redes también hay que tomarse un ratito para reflexionar qué es reconocer derechos y que acá no había una escuela y en otra localidad no había una escuela o había dos escuelas juntas se estudiaba peor en peores condiciones se laburaba peor en peores condiciones y a veces ni eso a veces como bien dice Mauro no había vacantes y entonces tal vez había que hacer kilómetros y kilómetros para llegar a una escuela y qué es lo que termina discriminando porque la necesidad de la escuela la tienen todos y todas porque ir a la escuela o ir a la secundaria te cambia la vida no hay duda y se llenan todo la boca con la palabra educación pero después y más allá de llenarse la boca el problema es quién invierte y quién hace y quién se olvida de aquellos que sufren porque no está en la escuela porque no está en la sala de salud porque no está el tomógrafo en el hospital me decía Mauro ¿no? el tema del agua potable barrio mismo chea me dijiste bueno le estamos dando agua potable miren qué cuestiones básicas de un crecimiento que se dio espontáneamente y un estado que llega después y llega tarde porque si el crecimiento poblacional fuera acompañado por políticas de urbanización y bueno habría acceso a la vivienda acceso a la salud no ha sido así no ha sido así cuando se llega tarde se llega mal y hasta se llega más caro porque hacer cloacas o hacer agua potable incluso poner los pavimentos en barrios que ya están que ya están consolidados es más difícil más dificultoso por eso creo yo que hay pocas cosas hoy estuvimos hoy estuvimos en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires ahí en Navarro distribuyendo viviendas es una localidad rural donde también estamos construyendo un jardín de infantes un jardín de infantes se llama matrícula reducida porque van a ir no sé a veces son cuatro a veces cinco a veces diez alumnos una situación muy distinta viven en un contexto rural lejos de la ciudad no pueden kilómetros y kilómetros a veces hay caminos de tierra para ir a la escuela bueno de esos jardines y de esas escuelas rurales o de islas el gobierno anterior por tema económico cerró 37 y de edificios nuevos dijo la ex gobernadora que inauguró 65 esta escuela hoy en general Rodríguez nos llena de alegría porque es la escuela número 152 un edificio nuevo en el que se inició este gobierno vos decías paquete ni agarra se divina 152 escuelas 137 centros de atención primaria de la salud agua potable y cloaca y hoy aplaudimos porque es una situación feliz decía la directora mirá me quedó clavado ese número me quedó clavado ese número porque muchas veces cuestionaba la educación pública te caías en la educación pública la educación pública era el lugar al que terminaba yendo porque en realidad todos aspiraban a ir a la privada que quiero decir también el 80% de la educación privada de la provincia de Buenos Aires la paga en buena medida el Estado el Estado o sea que es educación pública de gestión privada y mucha subvencionada pero el cierto te caes en la escuela pública bueno y decían ¿para qué vamos a abrir más universidades? y cuando uno recorre las universidades del Conurbano lo que se encuentra son números tremendos porque dice esta gente que no quiere abrir más universidades y si puede la sierra y la privatiza dice que que a la escuela que a la universidad no llegan los hijos de trabajadores o de los sectores populares en nuestras universidades del Conurbano en muchas de ellas es el 80 el 90 a veces el 95% de pibes que se reciben y pibes que se reciben hijos de familias donde son el primer universitario el primer universitario miren si eso no es igualar y también cuando abrimos una secundaria es lo que decía vos 70% pibes y pibas donde en su familia nadie había terminado la secundaria a ver les van a pedir que se fuerce les van a pedir que se sacrificen les van a pedir que estudien les van a pedir que laburen y todo eso está muy bien pero antes de eso antes de pedir esfuerzo sacrificio antes de eso hay que luchar por la igualdad de oportunidades primero igualar las oportunidades así empezamos todos del mismo punto primero la justicia social y como bien dijo la directora que lo tomo nosotros hablamos de igualdad de oportunidades de igualdad de justicia social pero dijiste una palabra que me parece que está muy bien algo que sería así justicia educativa porque la justicia educativa es justicia social muchísimas gracias a todos y a todas a disfrutar a cuidar y a seguir conmigo la yo y a